Comenzamos la tertulia, pero en realidad es como una continuación de la entrevista anterior porque a esta tertulia conforman Juan Grompone, Carlos Maggi, Matilde Rodríguez Larreta y Mauricio Rosenkopf también se incorpora Cristina. A los cuatro recién llegados, ¿cómo están? Yo desconcertado, porque fíjate que la Organización Mundial de la Salud fijó en el 52 un régimen alimenticio que incluía fechas para la degustación y la alimentación y estaba establecido lo ñoqui al 29. ¿Cuándo comemos los ñoqui, me querés decir? Ah, al mes que viene. Este mes te lo salteás. ¿Hay que saltearlo? Hay que saltearlo. No, eso es un atentado a la Constitución. Ya lo salteaste. Eso lo agarra. Ya lo salteaste. Ya pasó el 28. Pero estamos en el primero. ¿Es el 28 que tomamos o el primero? No, se come el 28 ñoqui billetos. Ñoqui billetos, ahí está. No, eso, sí, lo que abunda no daña. En realidad, ustedes como habrán visto, ya los escucharon a casi todos. A expreso pedido de los contertulios, Cristina Morán se queda un rato más con nosotros. Así, señores, que serán ustedes los que ahora preguntan aquello que quieran saber. ¿Te animás, Cristina? Yo me animo a todos. Yo le pongo el pecho a las balas. La primera pregunta es ¿por qué no seguís haciendo radio? ¿Metiste el dedo en el ventilador, Carlito? Claro. Mira, no hago radio porque me cansé de golpear puertas y nunca tuve una respuesta ni afirmativa ni negativa. Realmente no me llaman. No contestan. No sabe, no contesta. Entonces, por eso no hago radio, cosa que me gustaría muchísimo hacer. Bueno, ahora estás haciendo radio y todo es empezar. Sí, me encanta. ¿Y por qué no te quedás? Digo, ella se va de viaje porque dice, nos vamos de viaje. Divina, ella va anunciando que se va de viaje, divina. Todas las semanas se va de viaje. No, no, todas las semanas no. Pero yo escucho la radio, yo no me fijo en detalles. Bueno, tenés razón. ¿Cómo no te vas a fijar? Ahora, se va a tomar contacto con la cosa nostra, ¿no? Sí. Te vas para Sicilia y eso. Sí, sí. Con recomendaciones de Valenti. Claro, por supuesto. Bueno, señores, pero sigamos con Carmen. Mi viaje todavía puede esperar. Yo soy. Yo tengo una pregunta. Dale, Juan. Bueno, a mí me parece inolvidable, 1980, el plebiscito, ¿no? Es decir, me acuerdo a aquella transmisión de televisión donde abriste el primer voto, no, segundo voto, no, creo que tercer voto, no, se cortó la transmisión. Tal cual. Pasaron a tanta. La pregunta mía es, ¿vino la orden de dónde? ¿Qué pasó que en ese momento? No, no vino ninguna orden. Me gustaría ese... Son cosas que ocurren que vos no sabés por qué vienen. Alguien, a mí no me dieron orden. Yo estaba acá en el Elvio Fernández. Sí, sí. ¿Viste? Entonces, a mí, nosotros no vino ninguna orden. Pero de pronto... ¿La cortaron? De allá sí. Cortaron. Yo no sé. No te lo... No lo puedo asegurar, Juan. Sí, sí. Lo único que sé es que yo era un voto por el no, un voto por el no, un voto por el no, y de repente el primer voto por el sí. Y luego de tres votos por el no, vino el sí y luego fue arrollador. Ay, sí. Bueno, cantar, entre comillas, no eran números de lotería, claro. Sí, sí, claro. ¿Fue la primera vez que se transmitió una... que se abrió una apertura de urna en la televisión? Claro. No, ya habíamos hecho alguna, pero no que tuviera esta trascendencia. Desde allá. Además que hubo... ¿Te acordás que era... que hay prórroga, que no hay prórroga? Y yo fui a decirle a un señor que estaba... que increíble, que me dijo que no, que no... Le digo, pero mire que hay prórroga, hay prórroga. Ah, no, no, no. Y se encerró en un aula de ahí del Elvio Fernández, hace el recuerdo. Y Pedro Corradi estaba de presidente de mesa en esa mesa a la cual yo fui después, en la que se abrió. Pedrito Corradi, ¿se acuerdan de él, el actor? Y... entonces le digo... ¿Aquí ustedes? Sí, sí, abrimos. Y de pronto entra una mujer, una señora, enloquecida, diciendo... ¡Hay prórroga, hay prórroga, hay prórroga! Porque hasta ahora no había venido nadie. Entonces, cierren las puertas... yo desesperada, porque ya estaba esa urna abierta. ¡Ay! Cierren las puertas y aquí no entra nadie. Claro. Y había dos marineros, ¿viste? Sí, siempre hay guardia. Siempre hay guardia. Y dije, ustedes no dejan entrar a nadie. Acá no entra... Entonces, ahí fue donde habíamos empezado a abrir y pedimos un... No teníamos cómo abrir los sobres y pedimos un cortapapel, algo para abrir. Y una señora de los apartamentos bajó y trajo el cortapapel rápidamente. ¡Qué militancia! Fue una instancia... Y luego se cortó, claro. Quedamos ahí, porque había prórroga. Ah, pero ahí ya estaban las puertas cerradas. Ahí no se podía ya nada. Y fue una instancia muy fuerte, muy emocionante, porque lo que menos se pensaba en aquel momento, y ustedes lo saben tanto como yo, que el sí... que iba a ganar como se ganó este plebiscito. Que fue una carrera contra el tiempo, ¿verdad? Sí. Hay una cosa... Él no, claro. Que si las cámaras... Hay una cosa que si las cámaras la toma, hay una instantánea que pasó, yo se la quiero repetir a los escuchas. Él no, él no era. Digamos, cuando bajó la vecina y trajo el cortapapel... Vos no sabés nada, estás inventando. Y vos dijiste, si vos no acabás de contar, yo te creo, te estoy repitiendo tus palabras. ¿Por qué estás repitiendo lo mío? Siempre la misma. Porque la va a donar, la va a donar, claro. Porque hubo una cosa que me pasó... Digamos, era de montonera, era porque... Dijiste, y trajo el cortapapel y lo entregó. Y Matilde dice, militante, ¿pero a quién se le entregó de esa manera? Porque el gesto que hizo parecía Juan Moreira contra el sargento. Es una apuñalada. Era una cosa que se le entregó así, ese es un militante, dijo Matilde. ¿Dónde estoy, me querés decir? Claro. No, yo quiero pedir mil disculpas por este error que cometí, que lástima que alguien no me corrigió. Sí, no, pero estábamos creando que lo hicieras tú. No, no, por favor. Lo entendieron todos. Todo el mundo entendió. Fue el pasar. Por favor, por el pasar. Noche inolvidable. Sí, sí, inolvidable. Y la cual tú fuiste protagonista. Sí, gracias a Dios. Sí, sí. Yo quiero recordar el ambiente que se vivía. Yo me acuerdo que mi hijo mayor estaba en la escuela, en la escuela del barrio, en la escuela Simón Bolívar, y dijo, ¿ustedes van a votar por el no? Claro. Con un miedo espantoso. Sí, claro. Claro. Quiere decir que había una presión en la escuela, en un chiquilín de escuela, como para que se transmitiera a la familia. La gente no decía que iba a votar. No, no. No, no. Exactamente. Mirá que nosotros antes hacíamos preguntas en las filas, viste, que estaban para votar, y la gente, bueno, no. No, y los integrantes de mesa, me tocó integrar mesa, me acuerdo perfectamente, que nos mirábamos de Rioja a ver cuál era el que, el que, y nadie decía nada. Y al final, cuando empezaron a hacer el recuento, vimos la cara, las cuatro personas, tres que en ese momento, más un suplente, empezaron a sonreír, y evidentemente todo el mundo había votado el no. Claro, claro. Se habían quedado calladitos, todo el mundo estaba de votación. Yo me acuerdo que Gustavo Ruecker, pobrecito, este, y Araujo se enojaron conmigo. Pero, se enojaron, porque dice que había, porque le ganaste de mano. Pero yo no tenía la culpa, si ellos se quedaron, este, no, cuando llegó la cosa de la prórroga, corté, pero mientras tanto, no. En el programa de Neve a Araujo, él había llevado un politólogo, Ulises Grasera, y ese dio la perspectiva, dijo, la tendencia del no es a seguir aumentando, y Neve le preguntó, ¿y esto es irreversible? Y él dijo, sí, es irreversible, que fue el momento en que en casa tiramos todos los platos para arriba y... Claro, pero el tema no era... Pero estábamos pasando de tu canal al otro. Claro, pero el tema no era tener a Ulises Grasera o a algún otro politólogo muy respetable, por supuesto. El tema era, ese otro, cantar los votos y mostrarlos. Eso, claro, eso. Y mostrar las papeletas. Eso. Eso fue, tenía una imagen simbólica impresionante. Eso era impresionante. Eso era impresionante. Pero bueno. Mira todo lo que me perdí. Sube suerte, porque estaba preso y me soltaron por el nonazo. El nonazo, me encantó. Y yo me acuerdo que para mí fue el síntoma de que iba a ganar muy fácil el no, porque los militares estaban entregados. Claro, claro. Así como dieron la noticia a medianoche que habían perdido, ¿no? De esa misma manera soltaron a todos los presos que no tenían causa abierta, que no estaban procesados, ¿no? Y yo estuve 24 horas preso, pero justo tuve la oportunidad de estar preso las 24 horas anteriores. Así que no pudiste votar. Y no, es que soltaron a la gente para que pudiera votar. Ah, para que pudiera votar. No sabía eso. Qué impresionante, ¿no? Impresionante. Matilde. Qué mundo raro, ¿no? Sí. Sí, no es mi caso, pero es interesante. Esos no te soltaron, ¿no? Nosotros la vivimos de una manera muy especial. Estábamos allí en el 12 de Infantería, en 33. Estaba el Pepe, el Niato y yo. No, el Pepe, yo y el Niato eran las tres calabozos. Y ese día había una elgarabía. Autorizaron a la guardia a escuchar la radio. Venían los oficiales con cola de pavo ahí. Espectacular. Y a la medida que empezaron a aparecer, prohibieron la radio. Claro, claro. Y llegó un sargento en avanzado estado. Y nos visitó duro ahí, sin decir nada. Estaba y preguntó, ¿y usted qué va a hacer cuando salga? Yo me acuerdo, me preguntó eso y yo dije, voy a escribir un libro. Entonces, cuando se fue, dejó establecido, ese es el más peligroso. Claro, no te puedo creer, ¿en serio? Sí, claro. Se trabó el Pepe, ¿te das cuenta? Es impresionante. Qué impresionante lo que es. Matilde. Yo no tengo preguntas para hacerles, sino evocación de recuerdo. A ver, Matilde, querida. Hicimos un viaje juntas a Moscú. Sí, cómo no. Inolvidable lo que nos divertimos con Cristina en ese viaje. Era Unión Soviética, entonces. A la Unión Soviética de Gorbachev. Nos recibió, además. Exactamente. El discurso de bienvenida y todo fue de Mijaíl Gorbachev. Nosotros que ahí llegamos ya cuando... La perestroita. Vamos a ubicarlo. Era un congreso de mujeres. Mundial. Mundial. ¿Te acuerdas? Sí, sí, mundial. Era un congreso mundial. Impresionante la cantidad de mujeres e impresionante la cantidad de ropa. Ah, era un desfile de ropa. Porque eran los trajes típicos. Típicos, divinos, sensacional. Fue un viaje inolvidable. Yo hice otro viaje, pero esto nada que ver con las mujeres. Me fui de viaje ahí a los países del este. Claro. Vos anduviste también, ¿no? Y estuve en Auschwitz. Y me acordé de vos, Ruso. Porque vos en esta misma tertulia contaste que estuviste, ¿no? ¿Y qué te pasó cuando te... Estuviste de visita, Ana? Ah, por supuesto. No, por supuesto. Sí, sí, claro. Yo también estuve de visita. No, no, no. Pero como él tuvo familiares, por eso. No, no, no. Él fue de visita después. No, no, no. ¿Qué te pasó cuando, frente a esas grandes, enormes vitrinas, están los zapatos, está la ropa, están los lentes, están las balizas? Impresionante. ¿Qué te pasó? Bueno, yo tengo una memoria muy nítida de toda esa peripecia. ¿Cómo? No te oigo. Tengo memoria muy nítida de toda esa peripecia porque cuando iba rumbo a Polonia, que habían editado Las ranas ahí, que dicho sea paso, la dirigió Piquito Ruecker. Mira. ¿La que dirigió Piquito? Las ranas. Ah, sí, sí, Las ranas. Perdón, no te había oído. Y llegué ahí, entonces se me despertó un poco, bueno, aquí voy a rastrear el apellido. Los viejos provenían de un pueblito, Belsitz, próximo a Lublin, que era una colonia de agricultores judíos. Y entré a rastrear con una mujer que era poetisa, polaca, que el marido era del ejército, se llamaba Sofía Selejen, y había estado él, ella y el marido, en la Brigada Internacional en la Guerra Civil Española. Y el nombre no aparecía por ningún lado. Entonces empecé a recorrer las barracas, digamos, ni el paterno, ni el materno, ni el materno de mi padre, ni el materno de mi madre. Este, y no aparecía. Y entonces vi cosas que me hicieron seguir buscando. Es decir, las valijas que tú mencionabas, que venían con los nombres de los pasajeros. Venían con los nombres. Y había, además, en los barracones estaban las fotos de los que habían estado ahí. Pero en algún caso había un ramito de flores abajo, ajado, de alguien que reconoció un familiar y ahí lo dejó. Y algunas pocas que estaban dadas a vuelta. Es decir, que lo habían rescatado vivo. Es decir, que lo habían dado por muerte y lo habían rescatado. Bueno, entonces, en el sitio donde realmente estaban, en esa montaña, en esa vitrina con zapatito de niño. Impresionante. Y con brochas de afeitar. Todos, sí. Bueno, estaban ahí. Ahí estaban. Yo me acordé mucho de vos en ese momento, cuando estaba de visita, porque es muy duro, muy duro. Y porque me acordé de esto que te había escuchado decir. Yo fui porque tenía una deuda pendiente, desde niña. Yo me crié en un barrio con chiquilines, judíos, familias que llegaban. Y bueno, era una deuda que tenía pendiente. La cumplí. La saldé. ¿Algo les quedó pendiente, señores? Bueno, sí, creo que la historia del Congreso de Mujeres nos muestra por qué fracasó la perestroica, ¿no? En realidad, nosotros fuimos en plena perestroica y glas, ¿no? Voy a contar una anécdota que fue muy graciosa con Cristina, capaz que ella la recuerda. Nos mostraban casas de familia, nos mostraron un hospital. Y entonces yo iba cerca de Cristina y sentía los comentarios de ella. Porque habíamos sido como treinta y pico de mujeres uruguayas, creo, ¿no? Veinticuatro, veinticinco. Sí, algo así. Sí, sí. Bueno, y entramos a un hospital donde nos mostraban unos centros tecnificados fantásticos, de alta tecnología, bueno, todo muy lindo. Y Cristina me dice, pero yo lo que no veo son los enfermos. No había enfermos en ese hospital. No, no se veían. Los habían sacado. No sé si los habían sacado, no estaban. Las salas estaban vacías, no estaban los enfermos. Entonces, muchas gracias, pero algunas cosas todavía se vanquillaban. Pero fue, es un país impresionante, ¿no? Impresionante, claro. Después, ¿te acordás que fuimos a Uzbekistán? Esa parte no la hice yo. Ah, no la hiciste. No, fuimos a varios lugares. Y bueno, fue una buena, muy, muy, muy buena experiencia. Bueno, y vimos nada menos que el Bolshoi infantil, ¿te acordás? Sí, cómo no. Me encanta un oyente que dice, no se puede con Cristina y su condición de comunicadora. Le estabas haciendo tú una entrevista al ruso. Tal cual, tal cual, tal cual. Ay, perdón, disculpa, querida. No, al contrario, yo acá no tengo nada. No, lo que pasa es que yo tenía muchas ganas de compartir esto contigo, ruso. Y bueno, se dio. Las cosas en la vida se dan. Nada es casual, sino causal, ¿verdad? No es casual que estemos acá. No es casual. Bien, pero en todo caso, no es casual hasta el punto que, como les dije al comienzo, esto fue un pedido expreso de comenzar la tertulia con la presencia de Cristina Morán aquí con nosotros. A la que agradezco, por supuesto, porque esto va a seguir, pero la vamos a liberar porque está... No, yo agradezco a vos. ¿Está en el teatro esta noche? ¿Tenés función? Tenemos función de... Se busca un tenor. El mejor Bodevill que se ha hecho en muchos años, por favor. Bien ahí, bien ahí. Estuve bien, ¿no? Sí. Estuve bien. Un elenco impresionante. Yo hago un personaje chiquito, ¿no? Y sí, tenemos función. Y vamos hasta el 31 de marzo, nada más. Porque ya hay compromiso de la sala de Galpón, la sala grande. Y vamos hasta el 31. Empezamos el 10 de enero. Lindo verano. Pero muy felices porque la respuesta del público es maravillosa. Bien, entonces a descansar un rato porque estamos con función. Y nosotros, además, hemos llegado en este momento. Al momento en que tenemos que actualizar la información que ya está Gonzalo. Vos te das cuenta. La vida nos separa, Rosario nos une.